Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos a Androforol Hemos vuelto con lo que muchos de vosotros estabais esperando Vuelve, por fin, el tan esperado Android Challenge Que solo tenía una edición Y venimos con la segunda Fíjate si me gustó que la primera edición tuvo más de 10.000 likes Oye, lo primero de todo, tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador Porque gracias a ellos hacemos esta sección A la gente de Wallapop Oye, es un poco la gracia de la Android Challenge Hemos podido comprar el smartphone de segunda mano con Android En esta plataforma Efectivamente, vamos ya a arrancar un poquito sabiendo Cuáles son las condiciones Nuestro compañero Echedei, el canario Nos pasó un listado de, bueno Lo que tenemos que cumplir Para poder participar en este Challenge, Carlos Y vamos a comenzar Primera condición era que nuestro presupuesto Era relativamente ajustado Teníamos 80€ solamente Sí, y la verdad que con 80 había bastante mercado Siguiente requisito Y es que tenía que ser un dispositivo de 5 pulgadas o menos Efectivamente, el tercero Tenía que ser, tenía que montar un procesador dual core Ahí empiezan los problemas Ya tenemos que irnos a procesadores que para nada son de ultimar nada Y por último, y allá me le hizo especialmente daño ¿No valía el fabricante coreano Samsung? Vale, dicho lo cual, vamos con el vídeo Bueno, vamos a empezar con quizá una de las cosas más interesantes Te vamos a contar de primera mano Cuál ha sido nuestra experiencia Cómo ha ido el proceso de compra Mediante la aplicación Wallapop Y cuáles son los terminales que barajábamos para comprar Efectivamente, hemos grabado unos pequeños clips Cada uno por separado, eh Sin que nadie se entere para que no supiéramos nada Y ahí lo tenéis Yo es que pienso mejor en cuando me da el fresquito Cuando me da el sol Oye, ya toca el momento de decidir un poquito qué smartphone Bueno, tengo diferentes alternativas un poco pensadas Es un teléfono que tiene que ser muy económico, 80 euros Y sobre todo lo del dual core me parece una putada Porque no se me ocurra en muchos dispositivos Que tengan procesador dual core Quart core hay un montón Pero dual core es más complicado Total, al lío Estoy barajando algunos Xperia SP He visto un ZTE Grand Blade En este caso me lo vende por 90 euros Voy a intentar regatearle un poquito Pero bueno, estoy entre esos Un Xperia SP O si no, tiraré por el ZTE Del ZTE me gusta sobre todo Que creo que tiene una mejor cámara delantera Luego tiene un diseño bastante cuidado Es un poquito más grande, 5 pulgadas No sé si por ahí me va a poder ayudar el tema del tamaño No sé, quedaré con el chico y a ver qué me dice Bueno, pues estoy aprovechando un rato Lo que Carlos nos trae en la oficina para Poner con el tema de Wallapop De buscar el smartphone En esta ocasión Bueno, no va a ser fácil Sobre todo a mí lo que me preocupa un poco Es el tema del procesador Encontrar un dual core Nos tenemos que ir o a generaciones De por lo menos 2, 3 años pasadas O buscar cosas así un poco más especiales Yo lo que he hecho es investigar un poco Y he visto que por ejemplo El HTC Design 601 Monta un procesador dual core Una versión del Snapdragon 400 Que monta dual core Y yo creo que por ahí es de lo más nuevo Y gama un poquito más alta que podré encontrar El problema es Que se me van de precio Mira, aquí os pongo un ejemplo Por ejemplo Voy a intentar regatear un poquito Pero Ya lo estáis viendo 135 euros me piden Y solo tengo 80 de presupuesto Así que, bueno Seguiré buscando A ver si suena la flauta Le mandaré algún mensaje a este usuario De Wallapop Pero si no También he estado viendo que tengo El Xperia SP Que es un Yo lo recuerdo Como un grandísimo terminal Y me parece que por 90 euros Así lo puedo conseguir A ver si sigue regateando Me entran mis opciones Bueno, ya habéis visto un poco Como ha sido la historia Como hemos conseguido cada uno Nuestro dispositivo Y ahora, ya más Llega el momento Uno de los vídeos que más me gusta Cuando tú y yo Nos sacamos las pistolas Y nos enseñamos cada uno Que es lo que tiene Ha llegado el momento Después de Días ¿Qué digo Días? No me des la mano No quiero darte la mano Después de Semanas de investigación De ardua lucha Con vendedores de Wallapop Para conseguir el mejor smartphone Ha llegado El día de Y la hora H Yo no he tenido fácil Yo no he tenido que bregar demasiado Yo he sido Ha sido un caminillo de error Pero me ha costado Me ha costado un poco contrarlo Pero bueno Ya más Venga Con que yo me lo Con que yo Si, con que yo me lo chingué Si no recuerdas Hemos hecho una edición De Wallapop Míralo Y dejé ganar Y dejé ganar claramente Venga Esta vez no va a ser tan fácil Ya lo auguro Venga Mi terminal Es el Sony Xperia SP Lo mejor de Japón Un terminal Que tiene por tener Por tener Tiene hasta NFC Y está Impoluto Impoluto Perfecto Sin arañazos Esto es una maravilla Un poco de joputa Si no Está bien Está bien Yo barajé Yo barajé esta posibilidad Pero no lo encontré Está bien Está bien Pero esto no es nada ¿Cómo que no es nada? Yo soy muy fan de los chinos Ya man Yo sigo con el corazón chino Oye estamos con el chinerino Está el pipa Con el corazón latino Y yo soy corazón chinil Venga Con todos ustedes Se parece mucho a Huawei 6P ZTE Gran Flex S ¿Qué mierda es contra? Sí señor Mira Si es un chinaco Pero si eso no lo conoce nadie Mira, mira, mira Mira la interfaz Mira, mira ¿Cómo has dicho que se llama? ZTE Gran Flex Gran S Flex Perdona Gran S Flex Llama Mira Blanco Mira la franjita negra que tiene Se parece un juego a Huawei No se parece Ocho megapíxeles Oye esto es un tiro Voy a demostrar Que las marcas tradicionales Siguen reinando La bochina Se ha ido al chinerío Siempre hace lo mismo Se va al chinerío Estoy obsesionado El tío ahí con china Tiene algo Hombre No es mal terminado La verdad es que me asusta un poco A nivel de que se ve un dispositivo Relativamente nuevo Pero yo estoy convencido Creo que va a haber guerra En esta ocasión va a haber guerra Bueno pues ya están Todas las cartas encima de la mesa Llega la hora de la verdad Ya sabemos a lo que nos enfrentamos Carlos Comenzamos con la primera prueba Que es la prueba de la velocidad En el cual arrancamos los smartphones desde cero Para ver quién es el más rápido Hay 10 puntos en juego Y este es el resultado Bueno pues vamos allá Con la primera prueba No sé si os recordáis El último challenge En el cual ya hicimos esta prueba Las vamos a repetir Se están estandarizando Prueba Usain Bolt El más rápido del oeste De 0 a 100 Te voy a soñar A toda mecha Te lo tengo a la estrecha Como decía aquí en la canción Oye vamos a intentar arrancarlos Todos los dos móviles apagados Cérrate Gran S-Flex contra S-P Yo voy a decir una cosa Que ya tengo O sea esto es desde que arrancas Hasta que está el móvil ya utilizable Y yo ya Utilizable O sea el rollo sí Ya para utilizar Vale yo ya tengo Un impedimento en mí Que me salen unos popados A mí también Vale entonces estamos Venga eh Venga Venga No más trampa No más trampa Venga Han vibrado A la misma Mira Sony Vamos Sony Yo tengo un ad de luz Y si no sabes ni que modelo es No sabes ni que modelo es Yo tengo ahí un ¿Es de operadora el tuyo? Sí Sí Ahora lo verás Mira mira Ahí como sale Yo digo ahí Como diciendo Yo he puesto pasta rufa Espérate Espérate que ahora verás el mío Ahora verás Venga 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 Chirico ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y además esto? Venga Vamos Movistar Vamos Vas un poco tortugica eh No hombre Mira No 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 funciona No funciona No ha desbloqueado No ha desbloqueado Sí señor No sé cómo se dice Me lo he follado en chino Pero es lo que ha pasado Hola De verás el chino versus el japonés ¿Cómo se lo ha trajinado? No pasa nada Empezamos mal Vamos con la siguiente prueba Y en este caso consta de dos apartados La primera de ellos Vamos a tener que realizarnos un selfie Con cada uno de los dispositivos La primera prueba será Lo rápido que transfieras esa fotografía A tu teléfono personal Y la siguiente parte de la prueba La fotografía que más likes tenga En Instagram de Androforo Efectivamente Lo veis en el siguiente vídeo Bueno pues pasamos a la siguiente prueba Y en este caso Nos vamos a meter en el terreno fotográfico Porque la compra de terminales de segunda mano Oye También te puede llevar buenas cámaras de fotos No sé si es el caso Efectivamente Carlos ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dos cosas Primero de todo Vamos a tener que desenfundar nuestro smartphone Hacernos un selfie Una fotografía Cada uno que elija Lo que quiera Y tenemos que hacer dos cosas Lo primero Llevarla Esta fotografía A nuestro teléfono personal Para ojalá Como quiera Si tienes un Fc O de tus cojones Tienes mucha suerte O por bluetooth Y luego esa fotografía La subiremos Al Instagram De Androforo Y ahí Vosotros Con vuestros likes Habréis votado Así que El que la pase antes Y el que tenga más likes Efectivamente Hay dos puntuaciones en esta prueba Así que Carlos Móviles encima de la mesa Bloqueados Manos 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 detrás de la nuca Tu smartphone también aquí Manos detrás de la nuca Eh Bloquea el Samsung ¿El mío también? Bloquea el Samsung Venga En 3 2 1 Ya Venga Yo sé Yo sé que en transferencia Ya he perdido O sea yo me voy a centrar En la fotografía Yo tengo la aplicación de cámara Porque tengo botón dedicado Pero yo también la tengo Es buenísima Tu cámara Justica ¿Cómo vas? Lo voy a pasar por NFC Porque yo sí tengo NFC Carlos ¿No? ¿Cuánta resolución Tiene tu cámara frontal? No me importa No me importa la resolución La resolución está sobrevalorada Venga Álbum Siempre Vamos Venga Yo voy a tardar un poquito Yo tengo que hacerlo por Por Bluetooth Pero algo me dice Mira Venga Que no te vaya Mira 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 esto Que para mi Ya la tengo Terfiriendo Bueno chicos Yo no desespero Porque yo sé Eh ¿Qué está pasando? Esto no va Venga Sincronizando Soy libre Soy libre No Vota esta fotografía Así en igualdad de condiciones Mira voy a poner Like Me la estoy transfiriendo Ahora mismo ¿Quieres recibir este archivo? Madre mía Para que luego dices Que el NFC no es importante ¿Veis como si que es importante el MVP? No van a hacer trampa No estoy haciendo trampa Pongo que sorteamos Like y sortea un Z5 premio Como pongas algo así Lo voy a hacer Vale ¿Quieres que lo compartas En Twitter también O no hace falta? No No lo compartimos en Twitter No hagas trampa Vale Venga Va ¿Qué has puesto llama? ¡Boom! ¡Boom! ¿Qué has puesto? ¿Te ganamos? Like si quieres review Muy bien ¿Sí? Estás con tretas Muy bien La foto es mala La mía es bastante mejor La tuya Sí Es mejor Y tiene más gran angular Porque mira esto Bueno pues aquí Aquí mi Sony Mi Sony ha demostrado ahí Como con el NFC Ha sido todo velocidad El selfie Ahí me vas a conocer Que hay un cabra rodilla por completo A mí me ha sorprendido A mí también Negativamente La verdad es que tú has ganado En cuanto al número de likes Ha sido Soy más papu Creo que coincidimos En que ha sido mejor foto La tuya que la mía Y yo he ganado en cuanto a velocidad Porque esto El NFC No es un tema baladí No es un tema baladí Así que en este caso Ya más Las cosas se ponen un poquito Yo tengo 20 puntos Porque ha ganado El 0 a 100 Y he ganado En este caso En la mejor fotografía Y tú de momento tienes La mejor referencia Tengo 10 Venga Yauma Que no va en la fiesta Vamos con la siguiente prueba Y en este caso También va dividida En dos apartados Ojo Cuidado Eso ya lo hemos grabado Pero estoy nervioso Es muy importante El rendimiento Porque al final Esto es de lo que sirve Oye ¿Qué tal se maneja? Vamos a probar Asphalt Yama Vamos a iniciarlo Y vamos a echar una carrerita A ver quién llega primero Efectivamente Esta es una de las partes Y la segunda parte De la prueba Consta en ver A quién le ha decrecido menos La batería Porcentualmente hablando Para ver Cual de los dos Aguanta mejor Así que Vídeo Bueno pues vamos allá Con la última prueba Carlos Prueba combinada Igual que la anterior En la cual Tenemos que jugar La primera carrera Del asfalto 8 Que no hemos jugado nunca Arrancar el asfalto 8 Entrar el asfalto 8 Terminar la carrera O sea experiencia de conducción Y también de rendimiento Sí porque con un dual core Puede ir bastante lentico Exacto Y después Cuánta batería Hemos gastado en el proceso Yo ahora mismo Carlos Tengo el 59% Yo tengo el 64% Ya he ganado No hombre Venga Carlos A la de 3 Vamos con el asfalto Espera Lo colocamos 1, 2 y 3 Buah Lo has dado antes Uuu ¿Cómo? Ojo eh Eh game lo Eh game lo Mira Eh pero tú Eh eh Llama ¿Qué ha pasado aquí? A mí no me ha salido No lo tenías en multitarea No creo que el mío Va tan rápido Que se lo salta Eso ya Yo podríamos hablar Un poco de la interpretación De los colores Ya que estamos aquí Viendo la pantalla Podríamos hablar también Del tamaño ¿Esto qué tamaño es? 5 pulgadas Los reglamentarios 5 no valía ¿Valía 5? Era 5 lo incluido Bueno yo entendí Que era por 5 Pero bueno No quiero tutorial Eh eh Qué cochazo es ese Sí hombre No vas a competir Con ese cochazo Joder Es increíble No publicidad Game lo siempre Quiriendo ganar dinero Empezando la carrera Yo estoy empezando la carrera Tú no sé No 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 mejor No 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 ¿Qué es lo del menú? Lo que hay Es lo que hay Qué diferencia de pantallicas Yo sigo pensando Que en las 5 pulgadas Estamos fuera del reglamento Aquí Aquí el chinerío Aquí el chinerío Tiene un panel Que da gusto verlo ¿Tienes de correr En la vida real? ¿Eres de nitros también? No me desconcentres Carlos Que estoy muy concentrado ¿Eres de nitros? Llama Dime si eres de nitros Sí soy de nitros Venga Venga coño Que tengo que Esta me duele Porque lo del NFC Me la ha jugado ahí Uh 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 Ahí ha dado un tirón Ha dado un tirón Venga 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 Vétele Oye Que carrera más larga ¿No? Llama Sí Es una vuelta solo ¿Cuánto te queda? Maldita que se viera el porcentaje Del rollo Esos juegos de carrera Y dices Va por el 80% del recorrido Yo solo te digo Carlos Que creo que esto va muy bien Esto va por buen camino Claro Te coges chinos ahí Que no saben elegir No saben elegir El hardware No eran fáciles En este caso Un día molará Cuando ampliemos el espectro Y ampliemos ahí los presupuestos O un día que lo pongamos Extremadamente bajo Ostras Y tengamos que tirar De cosas de hace 5 años Menos de 80 Menos de un dual core 20 euros Un día haremos 20 euros Pero es que un Nokia no tiene Android ¿Sabes? Bueno da igual Carlos Tendrás que tirar de un Galaxy Ace Roto Bueno 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 ¿Cómo vas Carlos? Te veo un poco al zapato Se me está haciendo una chispita larga Y que lo cortaremos Un trocito La madre que lo parió Míralo 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 Finish Bueno vale Finish Sí Bueno has ganado Espérate la batería Llama Espérate la batería Espérate la batería Toma ya Este tío va muy Va muy feliz He ganado Mira 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 como vuela Mira como vuela Mira si va la gana De la edición Vale 57 2% Venga eh Pórtate bien chino Por lo menos en la batería Tío Chino pórtate en la batería Mira ¿Quieres verle mejor la de la historia? ¿Qué te ha parecido? Dale Dale 62 Empate Llama Un 2% Está mal Tenemos una buena eficiencia Buen trabajo Hostia Ahí muy mal Ahí muy mal Ahí donde se nota que estos dispositivos son dual core Le ha pesado el culo Tenía un montón de Un montón de lag ¿Qué vamos a hacer? Y luego por lo menos en la batería Hemos quedado en pate Oye Ahí me he quedado más tranquilo ¿Lo habéis visto no? ¿Lo habéis visto? Madre mía Qué maravilla Qué velocidad Qué fluido Y luego Mis dotes al volante ¿Qué? Sí señor Sí señor Madre mía El Sony Qué maravillo Cómo hay ¿Ves cómo los chinos? Al final Al final Lo barato sale Care Lo barato sale Caro Care Care Lo sabía yo Maravilla ¿Cómo se ha movido? Se ha movido El mío Ha pegado unos cuantos tirones Pero la pantalla Me ha sorprendido también El Z de este No lo tiene yo en mi espectro Y es un titán Oye Yauma Ya hemos terminado El Android Challenge Y lamentablemente O para bien o para mal No sé decirlo Hemos quedado empate Nos hemos llevado dos pruebas cada una Efectivamente Hemos empatado En esta ocasión Bueno Veremos Mira Carlos Está bien también empatar Esto es la vida La vida tiene empate Esto es la vida En la vida no siempre se gana y se pierde A veces se empata Oye Yauma Porque nosotros empatamos Pero realmente el que va a ganar Es alguno de vosotros Vamos a publicar un anuncio En Guadalpob Os lo vamos a dejar aquí debajo En la descripción del vídeo También lo dejaremos En diferentes redes sociales Únicamente tienes que ir a este anuncio Y darle a lo quiero Todos los que participen Ojo Te puedes llevar un Xperia SP Y un ZTE Gran SFlex Oye Efectivamente Internacional Te llevarás los dos Solo tienes que dar a lo quiero Tienes una semana de tiempo Siete días justo Desde la publicación de este vídeo Mucha suerte a todos Te llevarás los dos ganadores En esta ocasión Los empatadores Del segundo Android Challenge Y tenemos buenas noticias Ya que esta sección parece Que durará el tiempo Así que Podría curtir a Carlos Así que nada Esperamos que te haya gustado mucho este vídeo Que hayas pasado un buen rato Como lo hemos hecho nosotros Y sobre todo Dale al like Para saber si te ha gustado Nos vemos pronto Adiós Adiós